Éxodo 3.1 Dice así la palabra de Dios Y Moisés apacentaba el rebaño de Getro, su suegro, sacerdote de Madian Y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto Y llegó a Ored, el monte de Dios Hagamos una palabra de bendición Le voy a pedir que levante su mano derecha Y ayúdeme a aclamar al Señor para que Él sea quien envíe su consejo para nuestras vidas Y que podamos salir de este lugar con una enseñanza en nuestro corazón Padre bueno, en esta hermosa noche Suplicamos tu pronto auxilio Suplicamos tu hermosa gracia esté con nosotros Envía la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento Y que podamos mi Dios Recibir un consejo, una instrucción en nuestras vidas Y podamos poner por obra tu palabra Ya que anhelamos con todo nuestro corazón Que tu hermosa presencia se establezca en vuestras vidas Que tu hermosa presencia se establezca en nuestros corazones De tal forma mi Dios que seamos luz Luz en medio de las tinieblas Atrayendo la bendición del cielo A la tierra Levante su voz y diga conmigo Señor yo quiero ser un conductor Señor yo quiero ser un conductor De las bendiciones del cielo De las bendiciones del cielo De las bendiciones del cielo A la tierra A la tierra Si Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Con toda su fuerza Dígale al Señor Padre del cielo Padre del cielo Dame sabiduría Dame sabiduría Inteligencia Inteligencia Y conocimiento Quiero poner por obra tu palabra Señor Si Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo Gracias te damos Señor Amén Y todos decimos Amén Quiero tomar este relato Registrado en este pasaje De una tarea que desarrollaba Moisés Y es algo que podemos ver en repetidas ocasiones En diferentes hombres de Dios Como se dedicaron a este oficio tan especial Y tan delicado que es El apacentar, el pastorear ovejas Desde luego tomaremos este texto De una forma alegórica Porque usted se dará cuenta Como el Señor A sus hijos Como el Señor A su pueblo Lo considera como ovejas Él mismo se presentó como el pastor El gran pastor De las ovejas Y nosotros somos ovejas de su prado Ovejas de su huerto Ovejas de su redil Y vemos hermanos En este relato Una tarea Que Se convierte en un compromiso muy especial En un privilegio muy hermoso Desarrollar esta Esta virtud Esta tarea Pero vamos a ver Algunas aplicaciones Vamos a ver Algunos consejos Que el Señor nos da Por un lado Considerar como El Señor siempre prepara Como el Señor Siempre levanta A alguien Siempre el Señor Abastecerá O proveerá A una persona Que conduzca A una persona Que apaciente Siempre el Señor Proverá Para vuestras vidas Alguien que nos Enseñe A alguien que nos Conduzca Pero también La otra lección es Como ovejas Debe de haber Esa sensibilidad A la voz Debe de haber Esa sensibilidad De seguir O de Obedecer La instrucción De la persona Que provee El Señor Para ser conducidos Debe de haber Una armonía Entre pastor Y oveja Debe de haber Un común acuerdo Entre el pastor Y la oveja Entonces vemos Como Estas ovejas Eran conducidas Eran pastoreadas Por Moisés Y vemos Como Moisés Conduce Ese rebaño Hacia el lado Occidental Del desierto Y vemos Como llega En esa conducción Lleva A las ovejas A oref Al monte De Dios Y usted Ha de recordar Que en ese monte Fueron otorgados Los mandamientos Fueron otorgados Las instrucciones La ley De Dios Entonces Cuando vemos Este relato De la importancia De desarrollar El pastoreo El pastoreo O el pastorado No necesariamente Se está refiriendo A una persona Que está al frente De una congregación Sino que El Señor De una manera Individual En su hogar A usted Lo levanta Como pastor Como pastora Y le ha puesto El Señor En su vida A personas A las cuales Usted tiene Que conducir Usted tiene Que apacentar Usted va a decir No, yo no tengo A nadie Si usted no tuviese Alguien a su lado Usted debe De tener Muy en cuenta Lo que el Señor Dijo A sus discípulos La mieza Es mucha Y los obreros Son pocos Quiere decir Entonces Que todos Tenemos Una tarea A desarrollar En esta tierra Y es el De pastorear Almas Es el De conducir A las almas A la casa Del Señor O a la presencia De nuestro Dios Vemos en este relato Que la conducción Que hace Moisés Es llevar A las ovejas Al monte De Dios Y usted se dará cuenta Que en ese monte De Dios Hubo Manifestaciones Sobrenaturales En donde El Señor De una manera Muy especial Hablo A su pueblo Y les dijo Yo soy el Señor Vuestro Dios Que Os sacó De la tierra De Egipto De casa De servidumbre La voz De nuestro Padre Dios Cuando se hace Presente Te hace ver El trabajo Tan exitoso Y tan glorioso Que Nos rescata Esos momentos De opresión Nos rescata De esos momentos Terribles En donde Pareciera ser Que las oportunidades Se han ido Pero la voz De nuestro Padre Dios Te dice Yo soy El que te rescata Yo soy El que te sana Yo soy El que te libera Yo soy El que te fortalece Yo soy El que te levanta Yo soy La resurrección Y la vida Bendito Nuestro Padre Dios Él llevó Él condujo Las ovejas Al monte De Dios Y aquí es donde Nosotros tenemos Que mirar Hacia donde Estamos Conduciendo Nuestra vida Número uno Hacia donde Se está Conduciendo Tu vida Porque de acuerdo A la conducción O al camino Que tú tomes Hay una gran cantidad De personas Que también Seguirán Tus pasos Sea para lo bueno O sea para lo malo Y lo delicado De este asunto Amados hermanos Es que Se hace más sencillo Seguir a una persona Que va Camino a la destrucción Que una persona Que toma el camino Al monte De Dios No es lo mismo Descender Que ascender ¿Está de acuerdo Usted con eso? Es más fácil Descender ¿Sí o no? No se agita No se esfuerza Nada Dice Dice un dicho Allá afuera Que Hasta las piedras Rodando Caminan O circulan O desarrollan Un camino Un caminar De bajada Hasta las piedras Ruedan Pero para ascender Es lo delicado Para Elevar ese ascenso Esa conducción Al monte de Dios Es donde Se requiere Se requiere valor Se requiere disciplina Por eso la escritura Habla claramente Dice que el reino De los cielos Sufre violencia Y los valientes Son los que conquistan Ese reino Por la fuerza Y creo que los que estamos Aquí somos valientes Varones esforzados Llenos de gracia Mujeres llenas de virtudes Bendito su nombre Y entonces Nuestro objetivo Es estar En la presencia Porque llegar Al monte de Dios Es estar En esa Dimensión Gloriosa Llegar al monte De Dios Es estar En esa Dimensión De sobrenaturalidad Tenemos nosotros Que ir eliminando De vuestra vida La pasividad La pereza El conformismo El estancamiento Y anhelar Con todo nuestro corazón Ver cosas maravillosas Podríamos levantar Una voz de intercesión Y decirle al Señor Yo quiero ver Tu gloria Señor Vamos Vamos con fuerza Diga muéstrame Tu gloria Señor Revelame Tu palabra Lléname De tu gracia Lléname De tu unción Señor Y usted se dará Cuenta Que en esa Búsqueda Usted se dará Cuenta Que en esa Búsqueda En esa Aspiración En ese Anhelo De conducirse A la casa O al monte De Dios Usted se dará Cuenta Que el Señor Le muestra Una visión Se hace Presente Una visión Sobrenatural En donde Una zarza Comienza A arder Y no se Consume Dándole Entender El Señor A Moisés Que todo Aquel Hombre Toda aquella Mujer Que vive En la presencia De Dios Es una Persona Que no se Vendrá Abajo Sino Será una Persona Avivada Una Persona Que va De gloria En gloria Una Persona Que está Protegida Una Persona Que tiene El respaldo Divino Dándole Entender Que hay Cosas Sobrenaturales Lo que Alcanzan Mirar Tus ojos Lo que Alcanzan Palpar Tus manos No es Nada Comparable A la Grandeza Que Dios Quiere Revelarse En cada Uno De Nosotros Dios Tiene Siempre Cosas Maravillosas Para que Nosotros Las Degustemos Las Disfrutemos Llama La Atención Esa Palabra Hayá En hebreo Hayá Que tiene Que ver Con El Apacentamiento Que tiene Que ver Con La Conducción Que Importante Hermanos Es que Haya En nosotros Ese Anhelo De Apacentar Y De Conducir Número Uno Tu Vida Número Dos Tu Familia Número Tres Las Almas Que el Señor Agregue A tu Lado Que Tengas Este Esta Buena Habilidad Esta Virtud De Apacentar Y De Conducir Los Hombres De Dios Conectados Con Dios Fueron Hombres Que tuvieron Esa Virtud De Transformar De Modificar De Cambiar La Atmosfera Negativa En Algo Positivo Entonces Acordará Como Abraham Tuvo 318 Hombres Entrenados Adiestrados Capacitados Almas Entrenadas Por Abraham Vemos También En el Caso De David Cuando Él Estaba Pasando Por Un Momento Muy Complicado Vemos 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 Como Estaba Refugiado En Una Cueva La Cueva De Adulam Y En Esa Cueva Llegaron Los Endeudados Los Afligidos Los Amargados Los Que Ya No Tenían Deseos De Vivir Los Que No Tenían Los Se Veían Ya Sin Fuerza Sin Un Destino En El Futuro Vemos Como La Habilidad Que Tenía Que Tuvo David Como La Tuvo Moisés Como La Tuvo Isaac Habilidades En Donde Pudieron Transformar El Corazón Y La Mentalidad Pudieron Cambiar Y Modificar Esa Genética De Destrucción Esa Genética De Ruina De Pobreza De Miseria De Enfermedad Comenzaron A Operar En Una Dimensión Sobrenatural Levante Su Mano Y Diga Señor Dame La Virtud De Apacentar Y De Conducir Y Entonces Vemos Como Hermanos Esa Palabra Jaya Representa Esa Dimensión De Apacentamiento Y De Conducción De Tener Un Lugar De Tener Un Privilegio Un Encargo En Donde Tú Activas El Poder En Donde Tú Proclamas Bendición En Donde Tú Conduces Respaldas Para Conseguir Algo Y Esto Se Hace Presente Siempre Y Cuando Nuestra Vida Tenga Esa Mentalidad De Ser Personas Que Se Acercan A La Presencia De Nuestro Dios Una Persona Que Se Aparta De Dios Una Persona Que No Hay Se Anhelo No No Hay Esa Aspiración No Hay Ese Deseo De Estar Cerca De Dios Es Una Persona Que No Será Un Buen Conductor Que No Será Un Buen Pastor Una Persona Que Se Aparta Del Monte De Dios O sea De La Instrucción Porque El Monte Dios Representa Las Constantes Instrucciones O Las Constantes Revelaciones De Los Secretos Que Dios Otorga Es Una Persona Que Sabrá Conducir Por Eso Aquí Tenemos Nosotros Que Aprender Varias Lecciones No Toda La Persona Que Dice Soy Pastor Es Un Pastor No Toda La Persona Que Dice Soy Apóstol Es Un Apóstol No Todas Las Personas Que Dicen Soy Profeta Es Profeta No Esa Persona Que Dice Soy Ministro Tengo Alguna Algún Oficio Ministerial Debe De De Allá Una Persona Que Este Conectado Con La Vida De Dios Una Persona Que Activa El Andar Que Te Motiva A Caminar Que Proclama Bendición Que Te Conduce Te Respalda Para Conseguir Un Objetivo El Que Da Continuidad A Algo No No Es Una Persona Inestable Que Hoy Le Echa Ganas Y Mañana Ya Está Con Un Desánimo Terrible Que Terrible Es Ver Ese Tipo De Personas Que Hoy Te Dicen Cuente Conmigo Aquí Estoy Para Servir A Dios O Estoy Aquí Para Darle Lo Mejor A Dios Y Al Otro Día Ya Está Con Manifestaciones Infantiles En Donde Dice Yo Ya No Quiero Servir Yo Ya No Quiero Echarle Para Adelante Por Eso Necesitamos La Dimensión Jaya Diga Con Atribuirse La Gloria A Sí Mismo Eso Es Interesante Un Buen Pastor Una Persona Que Conduce Con Una Dimensión Jaya Es Una Persona Que No Busca Su Propia Gloria Sino La Gloria Del Que Lo Envió Y Eso Nos Lo Enseña Nuestro Señor Jesucristo Dice Yo No Vine Hablar De Mi Yo Vine Hablar Del Que Me Envió Y Eso Hermanos Nos Hace Que Nos Ubiquemos Levante Su Mano Y Diga Señor Abre Mis Ojos Abre Mi Entendimiento Abre Mi Oído Señor Porque La Mayoría De Las Personas Fíjese Lo Siguiente La Mayoría De Las Personas Buscan Privilegios Visibles Está Escuchando La Mayoría De Las Personas Quieren Servir A Dios En Privilegios En Donde Se Vea En Donde Se Note Tu Persona Muy Pocas Personas Quieren Servir A Dios En El Anonimato Muy Pocas Personas Entienden Esto De Servir A Dios Allá En Lo Oculto La Mayoría De Las Personas Buscan Un Privilegio En Donde Quieren Ser Vistas Quieren Ser Reconocidas Y Eso Lo Tenemos Que Eliminar De Nuestra Vida Porque Eso Enferma Eso Hermanos Hace Que El Hombre O La Persona Incurra En La Trampa Y En El Engaño En El Coyó Satanás Dios Lo Reprenda Por La Multitud De Sus Contrataciones Dice Que Su Corazón Se Llenó De Maldad Y Comenzó Hermanos A Envanecerse Comenzó A Sentirse Superior A Los Demás Y Dios Quiere Que Su Pueblo Sea Un Buen Pastor Un Buen Ministro Un Buen Siervo De Dios Que Ministre La Presencia De Dios Si Pero Que La Gloria Sea Otorgada Al Creador Del Universo Si Está Claro Mi Servicio Mi Privilegio Lo Es Es Allá Alguien Que Impulsa Para Que El Nombre De Dios Sea Glorificado Y Llama La Atención Como Hermanos Hay Algo Hay Escritos En La Biblia Muy Interesantes Que Hay Que Degustarlas Mire En Deuteronomio 1 5 Hay Una Declaración Muy Importante Y Alguien Que Me Ayude A Buscar El Versículo 6 Para Que Entendamos Lo Que Vamos A Recibir Esta Noche Dice Al Otro Lado Del Jordán En La Tierra De Moab O sea Moisés No Había Pasado Y No Pasó Hermanos A La Tierra Prometida Estaba Del Otro Lado Estaba Él Pudo Observar Pero No Entró Ruego A Dios Que Nuestro Padre Dios Nos Permita Siempre Entrar Acceder Al Trono De La Gracia Que Siempre Haya Esa Experiencia De Poder Lograr Estar Cerca De Nuestro Dios Y Dice Lo Siguiente Moisés Comenzó A Explicar Esta Ley Diciendo Que Espera Usted En El Siguiente Versículo Si Dice Esta Ley Es La Que Comenzó Moisés A Explicar Que Espera Usted En El Siguiente Versículo Pues Una Enseñanza No Una Un Disipulado O Mandamientos O Principios O Preceptos De Dios Para Que El Pueblo Los Absorbiera Si O No Si Yo Les Digo Voy A Comenzar Les A Explicar La Palabra Que Espera Usted Una Explicación Una Enseñanza Y Si Usted Se Da Cuenta Que Hay En El Versículo 6 El Señor Nuestro Dios Nos Habló En Oreb Diciendo Bastante Habéis Permanecido En Este Monte Fíjese Totalmente Si Dice Moisés Comenzó A Explicar Esta Ley Diciendo Y como Que Esos Dos Puntos Ahí Se Quedan En Standby Como Que Se Quedan Ahí Porque Él Nuevamente Vuelve A Recordarles Una De Las Cosas Que Experimentó Israel Al Estar Dando Vueltas Y Vueltas A Un Asunto Están Aquí Tóquese Su Cabecita Y Por Que Estaré Dando Vueltas Al Mismo Asunto Líbrame Señor Vamos Con Fuerza Diga La Dimensión Jaya Operen Mi Vida Bendito Dios Hermanos Y Moisés Les Dice Miren Ustedes Saben Que Estuvieron Dando Vueltas Y Vueltas Y Dios Dijo Ya Basta Ya Basta De Estar Con El Mismo Asunto Ya Basta De Estar Dando Vueltas Y Vueltas Ya Basta De Estar Con La Misma Actitud Con El Mismo Comportamiento Ya Basta De Estar Repitiendo Los Errores Del Ayer Ya Basta De Estar Estancado En Los Recuerdos Del Pasado Ya Pasó El Pasado No Se Puede Arreglar Hijo Ya Pasó Dios Dios Te Permite Un Presente Y En Este Presente Dios Quiere Obrar Maravillosamente Mostrando Su Gloria Su Poder Dios Quiere Manifestar Hermanos Una Preciosa Respuesta Sobrenatural Y Y Entonces Hermanos Cuando Revisamos El Valor Numérico De Todo Este Texto Nos Da Un Resultado De Dos Mil Ciento Tres Y Con Toda Su Voz Se Diga Y Eso Que Representa Pero Hágalo Así Con Gran Alegría Para Que Yo Le Pueda Contestar Dos Mil Ciento Tres Es El Valor Numérico De Todo Este Texto De Deuteronomio Uno Cinco Y Usted Sabe Que Para Que Haya Una Equivalencia O Una Respuesta A Esa Numeración Tenemos Que Está Claro Hasta Ahí Entonces En Ese Mismo Capítulo Capítulo Uno De Deuteronomio En El Versículo Trece Encontramos La Respuesta Ese Versículo Trece O sea Estamos Avanzando Ocho Versículos Más Amo Levante Su Mano Y Diga Haya Porque Ahí Encontramos En Esos Ocho Escalones La Respuesta Todo Tiene Una Armonía En Las Sagradas Escrituras Porque No Le Damos Un Fuerte Aplauso Al Señor Por La Ministración De Su Palabra Pero Así Con Fuerza Dígale Gracias Señor Y Mire Lo Que Dice El Versículo Trece Escoged De Entre Vuestras Tribus Hombres Sabios Entendidos Y Expertos Y Yo Los Nombraré Como Vuestros Jefes Esa Declaración También Tiene Un Valor Numérico De 2103 Y Ahorita Lo Vamos A Explicar Pero Antes Vamos A Darle Lectura En Hebreo A Este Texto Este Contenido Está Hasta Aquí Desde Aquí Hasta Acá Demos La Lectura Con Toda Nuestra Fuerza Para Que Su Lengua Sea Activada Su Conciencia Su Alma Sea También Generadora De Cambios En Su Persona El Hablar Otro Idioma Activa Nuestra Conciencia Y Que Mejor Que Sea El Idioma Sagrado La Lengua Sagrada Estamos listos Uno Dos Tres Hay Muchos Que Llegan A Decir Si Apenas Saben Hablar El Castellano Y Ya Le Están Metiendo Otra Que Mejor Que Activemos Nuestra Lengua Nuestra Conciencia Con La Lengua De Donde Fluye La Palabra No Es Lo Mismo Tomar Agua De Un Pozo Donde Está Lleno Está Estancada El Agua Y Lleno De Mosquitos A Donde Está El Manantial Donde Está Fluyendo El Agua Habula Habula Anashin Jajamín Un Ebonin Biduín Leshiv Detejem Vasin Men Verashe Yhem Ese Ese Texto Cuando sumamos Todos Los El Contenido De esas Letras Nos Dan Dos Mil Ciento Tres Que Nos Está Diciendo El Señor Aquí Hay Algo Bien Importante Que Aprender El Señor Dice La Mies Es Mucha Hijos Y Los Obreros Son Pocos Los Pastores Son Pocos Los Que Quieren Desarrollar Una Vida De Conducción De Dirección Son Pocos En Esta Vida En Esta Tierra Hay Una Gran Cantidad De Personas Que Anhelan Desarrollar Esto Pero A Su Manera Quieren Ser Pastores Quieren Conducir Quieren Liderar Quieren Estar Al Frente De Pero Apartados De La Vida De Dios Apartados De La Instrucción De Dios Y Aquí Encontramos La Siguiente La Siguiente Enseñanza Moisés Comienza Con Explicar La Ley Pero Él No Iba Poder Explicar La Ley Solito Él No Podía Desarrollar Esta Tarea Ante Una Gran Cantidad De Necesidad Y Hoy El Señor Le Trae Una Palabra A Todos Los Que Asistieron A Esta Reunión Es Grande La Necesidad Es Grande Hermanos El Trabajo En La Obra De Dios Que Una Sola Persona No Lo Puede Hacer Necesitamos Hombres Anashim Aquí Esta Palabra Hombres Es Anashim Pero Esos Hombres Deben De Ser Sabios O Sea Que Tengan Sabiduría Deben De Ser Entendidos O Sea Que Tengan Binag Un Buen Entendimiento Y Que Sean Expertos O Sea Que Tengan Conocimiento Levante Su Mano Derecha Y Diga Conmigo Padre Del Cielo Derrama En Mi Vida Sea Colocada En Mi Persona La Sabiduría El Entendimiento Y El Conocimiento Cuando Sumamos Oiga Esto Esto Es Interesante Cuando Sumamos La Palabra Jajamín Unebonín Y Biduín Estas Tres Palabras La Suma De Estas Tres Palabras Nos Dan Como Resultado 416 Lo Mismo Hermanos Lo Mismo Para Decir Pastor De Ovejas O sea Roeg Son Así Se Dice En Hebreo Roeg Son Pastor De Ovejas Tiene El Mismo Valor Numérico Entonces De Aquí Aprendemos Lo Siguiente Todos Usted Debe De De Estar Pilas Y De De Estar Hermanos Con Su Conciencia Su Entendimiento Abierto Para Discernir Para Saber Apreciar Para Saber Detectar Que La Persona Que Se Encargará De Proveer Un Consejo De Proveer Una Una Bendición De Proveer Una Tarea O O Un Respaldo A Su Vida Tenga Estas Tres Características Están Aquí Cuando Usted Hermano Solo Se Deja Llevar Porque Tienen El Título De Es Que Estuvo En El Instituto Fulano De Tal Pero No Tiene Sabiduría No Tiene Inteligencia Y No Tiene Conocimiento No Es Un Buen Pastor Y Lo Que Dios Nos Enseña En Esta Noche Es Que Usted Le Pida Al Señor Dice Si Alguno Se Ve Falto De Sabiduría Demándela A Dios Porque Si Algo Quiere Dios Es Que Su Vida Su Persona Este Esté Desarrollando Un Buen Pastorado No Sé Si Me Estoy A Entender Usted Tiene Que Ser Un Buen Pastor Para Que En Sus Manos Les Sean Colocadas Cosas Delicadas Y Valiosas Ame La Sabiduría Ame La Inteligencia Y Aprecie El Conocimiento Una Vez Más Levanta Tu Mano Derecha Y Dame Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Y Conocimiento Cuando Una Persona Desarrolla Estas Tres Virtudes Absorbe Cuando Una Persona Anhela Aspira Y Esto Lo Manifestó Moisés Cuando Se Condujo Cuando Condujo Al Rebaño Y Llegó A Ored El Monte De Dios Eso Habla De Que Su Persona No Se Conformó Con Cualquier Pasto No Se Conformó Con Cualquier Experiencia El Llevó A Su Rebaño Al Monte De Dios Porque Allí Iba Encontrar El Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Y Por Ende Entonces Vemos Como Dios Toma Su Vida De Este Hombre Y Lo Y Lo Levanta Para Liberar A Un Pueblo Cautivo Y Le Otorga Una Vara De Poder En Sus Manos En Donde A Través De Esa Vara Iba A Experimentar Grandes Milagros Levante Su Mano Derecha Y Diga Conmigo Pon En Mi Vida Señor Todo El Respaldo Toda La Gloria Todas Las Virtudes Porque Quiero Atraer Bendición De Los Cielos A La Tierra Hermano Tu estancia En Esta Tierra No Es Para Que Solo Vivas Con Una Mentalidad De Congregante No Tú Estás En Esta Tierra Porque Eres Un Conductor De La Bendición Están Aquí Tú Eres Un Conductor De La Bendición De Dios Tu Persona Es Un Regalo De Dios Para Los Que Te Rodean Pero Que Está Pasando Con Mucho Pueblo Cristiano Que Está Pasando Con Mucho Pueblo Creyente El Pueblo Creyente No Está Anhelando Esta Dimensión No Se Acerca Al Monte De Dios No Paga El Precio Del Esfuerzo Por Subir Que Tremendo Hermanos Cuando Uno Comienza La Escalada Literalmente Cuando Tú Escalas Un Monte Tu Respiración Comienza A Cambiar Si o No Tu Respiración Tu Respiración Se Modifica Las Piernas Comienzan A Manifestar Dolor Si o No El sudor Comienza A aparecer Y Comienzas A caminar Y A esforzarte Al principio Comienzas Un poquito Rápido Pero Al ir Pasando El Tiempo Te das Cuenta Que Ya Tus Piernas Ya No Responden Y Te Encuentras Con Grandes Experiencias En Donde La Tierra No Está Firme Entonces Te Resbalas Y Comienzas A Esforzarte Más Dices Yo voy A llegar Allá Y Voy A Llegar Pero Tu Cuerpo Te Dice No Ya No Puedes Pero Tu Alma Y Tu Espíritu Dicen Tienes Que Llegar Hay Algo Dentro De Dices Tienes Que Llegar Pero Tu Cuerpo Dice Ya No Puedes Y Estás Tu Respiración Comienza A Alterarse Y Si Anda Alguien Mal Del Corazón Comienza A Sentirse Mal Si O No Si Ha Experimentado Eso Entonces Que Nos Enseña Nuestro Padre Dios Que Usted Y Yo Aspiremos Anhelemos Ser Conductores Ser Libertadores Ser Hombres Ser Mujeres Que Con Tu Persona Atraigas La Bendición Del Cielo A La Tierra Que Con Tu Persona Tu Manera De Hablar Tu Manera De Proceder Tu Testimonio Estés Liberando Estés Ayudando Estés Auxiliando Al Necesitado No Emproblemando A Los Demás Están Aquí Que Tu Persona No Sea Un Conductor De Problemas Que Tu Persona No Sea Un Conductor De Aflicción Que Tu Persona No Sea Un Conductor De Mala Noticias Que Tu Persona No Sea Un Conductor De Desánimo No Sino Que Nuestra Persona Sea Motivación Para Decir Vamos Para Adelante Vamos A Lograr El Objetivo Vamos Dice Amén Entonces Vea Como Aquí El Señor Nos Enseña Que Un Buen Pastor Una Persona Que Conduce Una Persona Que Dirige Una Persona Debe De Anhelar Tener Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Y El Señor Un Día Un Día Dice Que Observó A su Pueblo Un Día Hermanos Estaba En El Monte De Los Olivos Y Observó A su Pueblo Y Dice La Escritura Que Ese Pueblo Estaba Disperso Ese Pueblo Era Un Pueblo Como Ovejas Sin Pasto Estaban Dispersos Y Esto Hermanos Es Es muy Delicado Porque Los Conductores O Los Pastores De ese Tiempo Habían Quitado La Llave Del Conocimiento Al Pueblo De Israel Dice la Escritura Que El Señor Les Llamó La Atención A Los Escribas Y Les Dijo Ustedes Le Quitaron La Llave No Fueron Ustedes Los Que Abrían Puertas Para Que Entraran A Otra Dimensión Ustedes Ustedes Tu Negocio Prospere A Través De Tu Persona El Ambiente Se Limpie A Través De Tu Persona Llegue La Gloria De Dios A Tu Vida Y Que Tengas Ese Anhelo Ese Deseo De Adquirir La Instrucción Que Viene De Parte De Dios Esto Que Está Aquí Escrito En Rojo Es Lo Que Está Escrito Aquí Dice Y Yo Los Nombraré Como Vuestros Jefes Esto Yo Los Nombraré Como Vuestros Jefes Tiene Un Valor Numérico De 970 Y Que Es 970 Hay Dos Pasajes En La Biblia Que Tienen Ese Valor Numérico A Quienes Nombra El Señor O A Quienes El Señor Permite Que Sean Conductores Pastores Ministros Directores A Quienes Nombra El Señor En Levíticos 21 23 Dice Que Un Conductor Un Buen Pastor Un Buen Conductor Una Persona Conectada A La Vida De Dios Es Una Persona Que No Profanará Los Santuarios De Dios Primer Libro De Samuel 2 10 970 También Tiene Este Versículo El Valor Numérico Y Dice Que Una Persona Que Tiene Sabiduría Jodmá Vignad Idaad Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento El Señor Lo Coloca El Señor Lo Respalda Pero Esa Persona Se Encargará Mire Lo Que Dice El Señor Juzgará Los Confines De La Tierra A Su Rey Dará Fortaleza Y Ensalzará El Poder De Su Ungido Es una Persona Que No Busca Su Gloria Es una Persona Que No Busca Nombramientos Es una Persona Que No Busca Reconocimientos Sino Que Es una Persona Que Se Encargará De Proclamar La Grandeza Y La Fortaleza Del Dios Todopoderoso Es una Persona Que Magnificará La Gloria De Dios Cuando A ti Te Dicen Oye Te Está Yendo Bien No 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 Sale Ahí Con La La Insensatez De Ah Es que Mi Negocio Es que Mi Esfuerzo Es que Mi Habilidad No Dice Dios Es mi Proveedor Dios Me ha Dado Esto Dios Me ha Levantado Dios Se ha Glorificado Dios Ha Sanado Dios Ha Provisto Porque Todo Proviene De Él A A Quien Va Usar El Señor A Quien Va Tomar El Señor Como Un Conductor De La Bendición A Alguien Que No Profane Sus Santuarios Y Que Es Profanar El Santuario Aquel Que Le Da Cávida A Su Corazón A Cosas Vanas Porque Tú Eres Templo Del Dios Vivo Aquel Que No Permite Que En Su Corazón Se Aniden Odios Resentimientos Venganzas Vanagloria Orgullo Soberbia Todas Esas Cosas Profanan El Santuario Hacen Que Huela Mal El Santuario Quien Levantar Su Mano Derecha Y Echar Fuera Todo Aquello Que No Es De Dios Vamos Con Toda Nuestra Fuerza Digamos En El Nombre De Jesucristo Hecho Fuera De Mi Vida Todo Odio Resentimiento Deseos De Venganza Tristeza Amargura Soledad Brujerías Hechicerías Maldiciones Enfermedades Pobreza Escasez Satanismo Fuera De Mi Vida Fuera De Mi Casa Fuera De Mi En El Nombre Poderoso De Jesucristo De De Gloria A Nuestro Padre Es Una Persona Que Cuida Los Límites Los Linderos No Es Una Persona Igualada No Es Una Persona Que Violenta Linderos Falta Respeto Deshonra No Sabe Los Lineamientos Sabe Hasta Donde Sabe Hasta Cuando Sabe Cómo Hacerlo Y no Profana Y Número Dos Es una Persona Que se Encargará De Elevar Su Alabanza Y su Gloria Al Creador Le Va a Reconocer Que es Dios El que Merece Toda La Gloria A Esa Persona Esa Persona Está Preparada Para Ser Un Conductor De Atraer Las Cosas Del Cielo A La Tierra Y Por Eso El Señor Dijo La Mies Es Mucha Hijo La Mies Es Mucha Y Pocos Son Los Que Tienen Esta Conducta Pocos Son Los Que Tienen Esta Observación Que Tanto Es Tantito Ir A Una Iglesia Católica Que Tanto Es Entrar Como Que Tanto Te Estás Contaminando Te Estás Dañando Que Tanto Es Tantito Arrullar El Niño Dios Como Que Tanto Es Tantito Acaso El Señor Nació El 25 De Diciembre No Hijos Pero Note Como 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 Pueblo Cristiano Aquí No Gracias A Dios Pero Mucha Gente Todavía Incurriendo En Ese Dicho Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo Que Tremendo Y Eso Contamina Hijos Cuando Miras Las Lucecitas Cuando Miras El Arbolito Cuando Mira Cuando Escuchas La Musiquita Te Trae Esos Recuerditos Y Esa Nostalgia Ay Que Lindo Ay Que Lindo Hermano No Se Deje Usted Envolver En Lo Que Es Engaño Guardes Su Templo Guardes Su Santuario No Lo Profane Porque Dios Quiere Que Tú Seas Un Conductor De La Vida Un Conductor De La Bendición Dice Amén Cuando Vemos Entonces Uno De Los Proyectos De Dios Una De Las Uno De Los Anhelos De Nuestro Padre Dios Lo Encontramos En El Salmo 89 15 Y Es Una Declaración Hasta Consignos De Admiración Y Le Vamos A Dar Lectura Con Toda Nuestra Fuerza Miren Lo Que Dice Cuán Bien Aventurado Es El Pueblo Que Sabe Lo Que Es La Voz De Júbilo Y Que Dice Más Adelante Andan Señor A la Luz De Tu Rostro Dice ¿Qué es lo que El Señor Quiere Que Es lo que El Señor Anhela Que El Pueblo Este 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 Libre De La Ignorancia Que El Pueblo Tenga Conocimiento De Quien Es Su Creador Cuando Dice Sabe Lo que Es la Voz De Júbilo Eso Me Habla De Que Esa Persona Camina En Una Gran Libertad En Una Gran Administración De Salud No es lo mismo Cuando Tú Estás Alegre A Cuando Tú Estás Preocupado No es La Misma Fisonomía Que Pones No es La Misma Actitud Que Pones Cuando Las Cosas Están Bien Que Cuando Las Cosas Están Mal Pero Que Nos Dice El Señor Cuando Estamos A La Luz Cuando Caminamos A La Luz Del Rostro De Nuestro Dios Así Venga La Peor O Más Terrible Mala Noticia En Tu Boca Siempre Habrá La Voz De Júbilo Porque Tú Dirás Si Dios Es Por Mí Quien Contra Mí El Señor Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Dice Amén De Que Te Tienes Que Preocupar Si El Señor Es Tu Luz Y Tu Salvación Sabe Cuando Tiembla La Persona Cuando Está Alejada De Dios Pero Cuando Tú Caminas A La Luz De Su Rostro De Que Vas A Tener Miedo Si El Señor Está A Tu Lado Que Te Va A Afligir Que Te Va A Amenazar Si Él Es El Señor De Los Ejércitos El Omnipotente Pero Note Que Tenemos Que Conocer Esto Dice Cuán Bien Aventurado Es El Pueblo Está Hablando De Una Congregación El Pueblo Que Sabe Con Toda Su Fuerza Diga Dame Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Sabe Lo Que Es La Voz De Júbilo Andan Señor A La Luz De Tu Rostro Y Deuteronomio 1 33 Dice Dice Que Nuestro Señor Iba Delante De Vosotros En El Camino Para Buscaros Lugar Donde Acampar Con Fuego De Noche Y Nube De Día Para Mostraros El Camino Por Donde De Andar Dígame Usted Que Nos va A preocupar Si el Señor Va Delante De Nosotros Si Tienes Al Señor Delante De Ti Y Tú Lo Vas Siguiendo Que Preocupa Tu Vida Pero Lamentablemente Hijos El Señor Está En Su Santo Trono Y Tú No Haces El Esfuerzo Por Acercarte Al Decir Señor Yo Quiero Que Tú Dirijas Mi Vida Y Vemos Aquí Como El Señor Coloca Y Prove Alguien Que Te Conduzca Alguien Que Te Ayude Ponga El Señor Números 27 16 Ponga El Señor Dios De Los Espíritus De Toda Carne Un Hombre Sobre La Congregación Levante Su Mano Y Diga Yo Quiero Ser Ese Hombre Señor Que Conduzca Que Apaciente Que Enseñe Que Motive Que Bendiga Que Libere Que Sea Un Ejemplo Y Que Tiene Que Hacer Ese Hombre Dice Que Salga Y Entre Delante De Ellos Y Que Los Haga Salir Y Entrar A Fin De Que La Congregación Del Señor No Sea Como Ovejas Que No Tienen Pastor Se Da Cuenta El Proyecto De Dios Es Que Tú Estés Conducido Pero También El Proyecto De Dios Que Tú Conduzcas Vamos Profetícese Ahí En su Hogar Señor Que En mi Casa Haya Un Hombre Haya Una Mujer Que Salga Y Entre Delante Que Nos Haga Salir Que Nos Haga Entrar Que Nos Enseñe Que Nos Capacite Que Nos Entrene Que Nos Motive Para Ver Tu Gloria Si Está Claro Dios Dios Quiere Que Tú Seas Un Conductor Dios Quiere Que Tú Seas Un Hombre Y Una Mujer De Dios Que Desee La Persona A tu Lado Decir Yo Quiero Ser Como Yo Quiero Tener Lo Que Tiene Ella Yo Quiero Aspirar La Manera En Que Habla Fulana De Tal O Fulano De Tal Que Sea Una Delicia Tu Vamos Tócate Tu Vientre Quiero Ser Una Delicia Pero Fíjese Hermanos Que En Los Tiempos De Acaf En Los Tiempos Del Rey Acaf Ese Hombre No Fue Un Hombre Que Entrara Que Saliera Y Que Los Motivara A A A A Dios Sino Que Su Terrible Esposa Jezabel Los Condujo A La Idolatría Los Condujo A La Mentira A La Fascinación A La Hechicería Porque Era Una Bruja Los Condujo A Lo Vano Los Condujo A La Muerte Los Condujo Hermanos A La A La Vida De Espejismo Que Tristeza Porque En Ese Tiempo Se Levantó El Enemigo Para Invadir A Israel Y Dios Usó Un Hombre Llamado Micaías Este Hombre Acaf El Rey Acaf Tenía Profetas Que Le Que Eran Comprados O Pagados Más Bien A Cables Pagaba Y Vemos Hermanos Como Estos Profetas Hablaban Y Decían Tendrás Éxito Ve Porque El Señor Está Contigo Ve Porque El Señor Estará A tu Lado Para Defenderte Le Profetizaban Cosas Buenas Pero Micaías No Entonces El Otro Rey El Rey De Jerusalén Josafat Dice No Hay Otro Profeta No Hay Un Profeta De Dios Un Conductor De Dios Un Conductor Que Reciba La Instrucción De Dios No Hay Un Profeta Que Este Conectado Con El Creador Para Que Nos Traiga La Palabra Verdadera Dice Ah Si Dice Acaf Ah Si Hay Hay un Hombre Llamado Micaías Pero Ese No Profetiza Lo Bueno Ese Profetiza Puras Desgracias Hijo Sabá Digo Pues Tráiganlo Porque Porque Él Nos Puede Dar Un Mensaje Para Conducirnos Si Dios Nos Va A Dar La Victoria O No Nos Dará La Victoria Y Cuando Van Por Micaías Micaías Le Dice Él Pregunta Que Es Lo Que Han Profetizado Los Demás Profetas Pues Pura Victoria Puro Éxito Pura Prosperidad Y Entonces Micaías Dice Yo Le Sigo El Juego A Estos Dice Di La Palabra Dijo Así Dice El Señor Sal A La Guerra Porque Dios Te Va A Respaldar Te Va A Ir Bien Pero No Estaba Diciendo Hermano Lo Que Dios Había Dicho Porque Ese Hombre Estaba Amenazado De Muerte Hasta Que Acab Dijo Porque Tienes Que Mentirme Micaías Dime La Palabra Que Viene De Parte De Dios Y Mire Lo Que Le Dijo Y Él Respondió Vi A Todo Israel Esparcido Por Los Montes No Dice Por El Monte De Dios Diferentes Montes El Pueblo Divagaba Buscando Soluciones Satisfacciones En Diferentes Montes Pero Pero Es Un Monte El Monte De Dios Vi a Todo Israel Esparcido Por Los Montes Como Oveja Sin Pastor Y el Señor Dijo Estos 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 Tienen Señor Que Cada Uno Vuelva A su Casa En Paz Que Que Mensaje Le Estaba Dando Dios A Ese Rey Que No Había Un Hombre Que No Había Un Hombre Hayam Que No Había Un Hombre Con Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Y Estaba Haciendo Que Todo Un Pueblo Se Fuera Tras Otros Montes Pregúntate A ti Seré Un Buen Conductor Seré Un Buen Pastor Estaré Dirigiendo Bien Mi Vida O Soy Como Oveja Sin Pastor Que Tremendo Hijo A Donde Te Por Donde Has Caminado A Donde Quieres Llegar Con Esa Mentalidad Mediocre A Donde Quieres Llegar Con Esa Mentalidad De Cero Esfuerzo A Donde Quieres Llegar Con Esa Mentalidad Perezosa A Donde Quieres Llevar A Donde Quieres Llevar A Tu Familia A Donde Quieres Llegar Con Esa Mentalidad Pasiva A Donde A Terminar Como Acá Siendo Invadidos Por Una Terrible Estructura Jezabélica Dios No Nos Llamó Para Eso Dios Quiere Que Nosotros Aspiremos Anhelemos El Conocimiento De Dios Digamos Señor Yo te Quiero Conocer Más Quiero Saber Más De Ti Quiero Conocer Más De Tu Palabra Quiero Que Tú Me Hables Más Yo Quiero Que Tú Señor Te Muestres De Una Manera Sobrenatural Y Mostrará Quizás Una Zarza Y Moisés Le Llamó La Atención Eso Dice Cómo Una Zarza Que Arde Y No Se Consume Porque Cuando Uno Anhela Buscar Más De Dios Siempre Se Manifestará En Una Respuesta Sobrenatural Porque Para Él No Hay Nada Imposible Él Te Puede Revelar Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Por Eso Vale La Pena Buscar Anhelemos Más De Su Presencia No Profanes Ese Templo Que Dios Te Ha Dado Que Es Tu Cuerpo No Profanes Tu Vida No Le Hagas Caso A Las Coqueterías Y A Las Seducciones De Este Mundo Porque Eso Es Profanar El Templo No Le Andes Haciendo Rasguños Al Templo Diciendo Pues Vámonos Vamos A Colocarnos Ahí Un Tatuaje No No Rasguñes El Templo Pues Ahora Vamos A Ponerle Ahí Un Arete Al Hombre No Te Coloques Cosas Que No Te Corresponden Estás Profanando El Templo Eso Fue En Los Tiempos De Acaf Y Llega Mi Señor Jesucristo A La Tierra Y Se Encuentra También Con Los Pastores De ese Entonces Dice Que Vio A Las Multitudes Y Tuvo Compasión De Ellas Porque Estaban Angustiadas Como Se Encontraban Angustiadas Y Abatidas Y Abatidas Sin Sin Fuerza Sin Ánimo Ya No Podían Más Ya No Querían Avanzar Más Dice Que Estaban Angustiadas Y Abatidas Como Ovejas Que No Tienen Pastor Pero Vino El Gran Pastor De Las Ovejas Vino Nuestro Señor Jesucristo Y Nos Vino A Dar Vida Y Vida En Abundancia Y Él Te Dice Ánimo Levántate Toma Tu Lecho Y Anda Con Su Mano Te Endereza Con Su Mano Te Fortalece Con Su Mano Te Te Da Vida Estamos En Un Caminar Glorioso Hijo No Aceptes La Ruina No Aceptes La Miseria No Aceptes La Enfermedad Tú Tienes Un Gran Pastor El Pastor De Las Ovejas Es Jesucristo Y Ese Pastor No Te Faltará Por Ningún Momento Ni Por Ningún Motivo Él Siempre Estará Presente Para Impulsar Vuestras Vidas Ese Gran Pastor Es Jesucristo Y Juan 14 Dice Que Cuando Saca Todas Las Suyas Diga Yo Soy Oveja De Su Prado Va Delante De Ellas Y Las Ovejas Lo Siguen Porque Conocen Su Voz Pregunto Cuando El Señor Te Dice Vamos A Tener Intercesión Será La Voz De Dios O Será La Voz Del Maligno Vas A Seguir Vas A Oedecer Juan 10 10 Dice El Ladrón Solo Viene Para Robar Matar Y Destruir Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Para Que La Tengan En Abundancia 11 Yo Soy El Buen Pastor El Buen Pastor Da Su Vida Por Las Ovejas Lo Hizo No Lo Hizo Nuestro Señor Versículo 14 Yo Soy El Buen Pastor Y Conozco Mis Ovejas Y Las Mías Me Conocen Conoce Usted Al Gran Pastor Jesucristo No Será Que Todavía Tienes Unas Escamas En Los Ojos Y Por Eso Te La Pasas De Peleonero Con Los Hermanos Y Las Hermanas Están Aquí Porque es Lo que le Pasaba Saulo De Tarso No Conocí A Jesús Digo Quien Eres Señor Oye Pero Tienes La Ley De Dios Eres Hebreo De Hebreos Eres De La Tribu De Menjamín Fuiste Circuncidado Conocedor De La Ley Y No Conoces Al Buen Pastor Amados Hijos De Dios Necesitamos Que El Señor Abra Nuestros Ojos Levante Su Mano Diga Dame Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Porque De esa Manera Entonces Se botan Las Escamas Dice Yo soy El Buen Pastor Y Conozco Mis Ovejas Y Las Mías Me Conocen Pregunto Dios Está Dentro De Ti O No Como Debes De Tratar Al Hermano Con Respeto Con Honra Si O No Vas A Hacer Que El Otro Se Sienta Mal Vas A Hacer Que El Otro Se Enoje Vas A Hacer Sentir Mal A Alguien Hermano Tenemos Que Modificar Eso Colaboradores Que Hacen Sentir Mal A Los Hermanos O Sirven De Mala Gana Eso Me Habla De Que No Hay Un Buen Corazón Versículo 27 Dice Mis Ovejas Oyen Mi Voz Y Yo Las Conozco Y Que Hacen Esas Ovejas Me Sigue Hijos Señor Nos ha Permitido Estar En Su Precioso Evangelio No Para Que Seamos Un Número Más En El Cristianismo No No El Señor Quiere Que Seas Un Conductor De La Bendición Que Seas Alguien Que Conduzca A Otra Persona Al Monte De Dios Hoy El Señor Me Dio A mi El Privilegio De Decirte Vamos Al Monte De Dios Porque Ahí Nos Van A dar Sabiduría Inteligencia Y Conocimiento Pero Dios Quiere Que Tú También Conduzcas A Alguien Más Y Le Digas Vamos Al Monte De Dios Porque De Ahí Viene La Bendición De Ahí Viene La Gloria Vamos A Dice Que Cuando Él Cuando Él Las Impulsa Cuando Él Las Las Motiva En Diferentes Traducciones Que Dice Cuando Ha sacado Fuera Todas Las Propias Va Delante De Ellas Y Las Ovejas Le Siguen Porque Conocen Su Voz Cuando Hay Una Hay Una Versión Hay Una Traducción Dice Que Él Las Motiva Cuando Anda Usted Allá Fuera En La Calle Desarrollando Sus Actividades Sus Negocios Sus Proyectos Que Importante Es Que El Buen Pastor Conduzca Vuestra Vida Que Importante Es Que Él Te Motive Porque Hermano Que Tremendo Es Cuando Tú Presentas Una Cotización Del Producto O De La Tarea O Del Trabajo Que Desarrollas Y Solo Dicen Después Le Hablamos Después Le Llamamos Después Lo Buscamos Eso Es Perder Tiempo Pero Qué Importante Es Cuando Él Va Contigo Inmediatamente Dicen Hágame El Trabajo Hágame Tráigame El Producto Tráigamelo Cuánto Cuesta Qué Diferencia Dios Quiere Quiere Bendecir T Pero También Dios Quiere Que Tú Seas Un Conductor Para Las Demás Personas Estamos Aquí Póngase Sobre Sus Pies Salmo 23 1 Le Vamos A dar Lectura Con Toda Nuestra Fuerza Porque Esta Es La Respuesta De Una Oveja Hacia La Visión De Su Pastor Quien Es Nuestro Pastor Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Dice Amén Ya Ya Vimos Ya Vimos Aquí El Trabajo Pastoral Él Te Saca Va Delante De Ti Él Te Habla Él Te Da Vida Y Vida En Abundancia Él Da Su Vida Por Ti Él Te Conoce Él Te Respalda Él Se Convierte En Una Guía Para Tu Persona Pero Ahora Veamos La Respuesta De Una Oveja Hacia Su Pastor Con Toda Su Fuerza Declare Este Salmo 23 Porque Nuestro Señor Jesucristo El Gran Pastor Se Hace Presente Para Que Tu Alma Tu Vida Tu Cuerpo Tus Provisiones Tus Bienes Tus Tareas Tus Proyectos Sean Respaldados Por Dios Vamos A Dar La Lectura Con Toda Nuestra Fuerza Salmo 23 1 2 3 El Señor Es mi Pastor Nada Me faltará En lugares De Ver Despacio Me Hace Descansar Junto Aguas De Reposo Me Conduce Él Restaura Mi Alma Me Guía Por Senderos De Justicia Por Amor De Su Nombre Aunque Pase Por El Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infunden Aliento Tú Preparas Mesa Delante De Mí En Presencia De Mis Enemigos Has Ungido Mi Cabeza Con Aceite Mi Copa Está Rebozando Ciertamente El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Y En La Casa Del Señor Moraré Por Largos Días Celebra Grita Glorifica Dios Padre del Cielo Hemos Dado Tu Palabra Señor Hemos Dado Tu Instrucción Hemos Dado Señor El Consejo Que Tú Nos Diste Para Tu Pueblo En Esta Hermosa Noche Señor Se Activada En La Vida De Tus Hijos La Sabiduría La Inteligencia Y El Conocimiento Se Activado En La Vida De Tu Pueblo Señor El Anhelo El Deseo De Acercarse Al Monte De Dios Que En Cada Uno De Tus Hijos Se Muestre Ese Deseo De Tener Experiencias Contigo Bendícelos 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 Mi Dios Toma Sus Vidas Para Que Sean Señor Buenos Conductores De Tu Gloria Que Nuestra Presencia En Esta Tierra Libere Sane Alegre Conduzca Dirija Levante Anime Guarda Tu Iglesia Mi Dios Guarda Tu Pueblo Dios D D Pueblo